Oración diaria para bendecir el día y pedir lo que necesitas el día de hoy Padre amado, te doy gracias por tu misericordia Reconozco que eres grande y tu poder es infinito Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación Señor amado, toma el control de mi vida y en este día La bendición del cielo esté sobre mi camino Guiándome, dirigiéndome en todo momento, en todo lugar En el nombre de mi Señor Jesús, te pido, Padre eterno Que abras los cielos a mi favor Para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad Pongo en tus manos este día para que sea de bendición Para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas Que quiera venir en contra mía Para opacar lo que hoy harás conmigo Ahora mismo, en tu nombre, lo ato Lo echo fuera en este momento Toda operación del diablo No tiene sustancia Porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza En ti confío, mi Señor Señor Jesús, que mi espíritu se abra a tu gracia A tu voluntad Y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento Te pido, Señor, que en este día Toda puerta que esté cerrada a tu bendición Ahora se abra en tu nombre Y lléname de tu presencia Y que tu luz irradie mi camino Declaro, hoy, en nombre de Dios Un día de bendición Bendiciones sobrenaturales Gracias, Señor De antemano Porque sé que escuchas mis oraciones Recibe toda la gloria Toda la honra Y todo el poder Santo eterno Grande es tu misericordia, Señor En ti hoy pongo este día Para que hagas tu voluntad Y que no sea la mía Entrego todo mi ser Entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Para que obres en mi vida Y mi camino Te pido, Señor Que establezcas este día Bajo tu perfecto diseño Amado Señor Que tu gloria Este hoy Sobre este día En mi vida Declaro En tu nombre Que para donde quiera que voy Pueda marcar la diferencia Señor Jesús Señor Jesús Que hoy pueda caminar Fuerte en la batalla De este día Abre mi camino Señor Agranda mis pasos Ensancha mi territorio Dame la seguridad Plena de tu presencia Y protección No permitas Que mis pies resbalen Ante la trampa del enemigo Crea en mi Un corazón lleno De tu amor Que es el único Que echa afuera Todo temor Declaro Que ninguna Artimaña del enemigo Puede tocarme Porque este día Está en tus perfectas Y poderosas manos Declaro Una cerca Protectora De todos los ángeles Querubines Arcángeles Custodiándome En este día Durante todo Este día Quede protegido Y custodiado Y sellado Con la sangre Preciosísima De Cristo Jesús Amén Reza diariamente Esta oración Con mucha fe Antes de comenzar Tus actividades diarias Antes de salir a trabajar Antes De lo que tengas que hacer Reza con mucha fe Esta oración Para que pongas Todo este día En las manos Misericordiosas De nuestro Señor Jesucristo Si puedes compartir Con más amigos Familiares Y conocidos Esta oración Para que ellos también Puedan bendecir Su día Con esta oración Que Dios Te bendiga Gracias por ver el video